Música Saludos a mi gente, sean muy bienvenidos a otro nuevo video miren, ahora me encuentro en un parque situado aquí en lo que es el municipio de Citalán miren, está bien, bien sorprendente este parque, está súper genial, la verdad estoy bien encantado de venir aquí nunca había venido, no conocía este lugar y lo veo bien sorprendente la verdad existen bastantes lugares muy bonitos aquí en lo que es Chalatenango este podemos decir que es el último municipio aquí de la zona de Chalatenango ya casi para las fronteras del otro país, verdad así que aquí les voy a mostrar un poco sobre este parque, la verdad está bien, bien genial así que los invito a quedarse en este video Música 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 Este parque cuenta con una tarima, miren, está súper espectacular a mis espaldas se mira lo bonito de un cuadro, podemos decir bueno, es como una pintura que han hecho dibujado en la pared la verdad está bien espectacular este parque, está bien bonito este lugar así que, así que continuamos con el cuadro, así que continuamos con este video ahí se encuentra la iglesia de Zitala, la verdad es una iglesia súper bonita, muy arreglada ese color blanco, el diseño que le han hecho, la verdad está súper espectacular esa iglesia y sus alrededores están súper súper lindos, súper bellos, la verdad, muy pintoresco, muy hermoso la grama muy bonita, sí está realmente bien, bien hermoso este parque de Zitala en Charatanango Música Música Estamos nada más y nada menos en el parque de Zitala, señores este es el último municipio aquí de la zona de Charatanango está, la verdad, está bien espectacular es un parque súper bonito, pintoresco y pues está bien genial, la verdad, para venir a pasarse un rato, venir a conocerlo pues los invitamos a venir a conocerlo, está bien bonito está bien hecho este parque, así que los invito a quedarse, a ir con este video porque vamos a ir mostrando imágenes espectaculares de este hermoso parque nos estamos acercando un poco más a la iglesia para observarla más de cerca se pueden ver los detalles muy bonitos los arreglos, la decoración extremadamente bella esta iglesia, el cielo azul le da bastante planta a este, junto a este parque Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.